Primero y principal, por suerte hasta acá en Tandil, no hemos tenido casos excepto en marzo o abril de este año. Particularmente fueron casos traídos de afuera, así gente que se infectó en Brasil. Así que no son casos autóctonos. Ahora bien, empezamos octubre, empezamos con la vigilancia epidemiológica activa del dengue. Esto es, tenemos ovitrampas, no tenemos más larvitrampas, por un concepto de la larvitrampa automáticamente crea un foco posible de aparición del mosquito y así es la multiplicación del mosquito. Entonces estamos trabajando desde el punto de vista de la deposición de los huevos y medir semanalmente la presencia de huevos en estas ovitrampas. Así que estamos con 30, 35 puntos en la ciudad de Tandil distribuidos aleatoriamente y de esa manera estamos semanalmente controlando la presencia o no de los huevos de la EDSA de Egypti, que es transmisor del dengue. A ver, esos puntos se ponen, digamos, se eligen y en base a eso después, bueno, si hay algún foco se empieza el control. Sí, lo esencial, bueno, nos pusimos en contacto alrededor de junio o julio con un investigador del CONICET que trabaja particularmente en la Universidad Nacional del Centro, acá en el campus. Así que de esa manera pudimos profundizarnos más en el tema y la decisión fue para hacerlo más seguido, con un control un poquito más ácido del mosquito, hacerlo en cada domicilio de las personas que trabajan en bromatología, junto con algunos veterinarios que se prendieron en esto. Así que vamos a estar haciendo esta vigilancia de acá hasta mayo del año que viene para ver el estado de situación en el cual nos encontramos. El año pasado particularmente, miento, este año encontramos en algún que otro ámbito de Aedes aegypti, cosa que no se esperaba encontrar y ahora queremos hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo, así que vamos a estar controlando semanalmente a ver qué es lo que tenemos acá en la ciudad de Tandil. ¿Ayuda un poco el tema que hay una seca importante o que no llueve, que no hay tanto agua acumulada? Sí, lo primero y principal fue el frío, que de esa manera podemos eliminar a algunos adultos que se puedan proteger debajo de las plantas o en algún domicilio en particular, así que eso puede haber ayudado y sobre todo la seca, lo que nos explicaba este investigador es que la Aedes aegypti, la particularidad es que lo pone por fuera del agua, en una lluvia sube el nivel de agua y ahí eclosiona la larva y ahí es donde tenemos nuevamente mosquitos. Así que bajo esa situación también es beneficioso, pero bueno, no podemos estar esperando ahora en octubre presencia de mosquitos, pero tampoco dormimos en los laureles y tenemos que controlarlo. Por ahora, Tandil controlado, haciendo estos controles y viendo también, observando el panorama por algún posible hecho que sea cargado de otro lado. Sí, sobre todo si tenemos la presencia de mosquitos no significa que tengamos la enfermedad, así que lo esencial es, llega a venir algún caso exportado o importado, mejor dicho, de esa manera ahí tenemos que controlar el ambiente. Estas dos personas que vinieron de Brasil alrededor de marzo, fue de este año, automáticamente se detectó que eran transmisores que tenían dengue, estaban enfermos de dengue, entonces se los aisló y se los colocó en ámbitos evitando el posible contagio a otros ciudadanos. Así que de esa manera también es un punto esencial para controlar.